Último momento Un momento Un momento a todas las personas que están aquí trabajando en lo que es la venta de este mercado Juan, ¿sabes qué tipo de abejas son estas? Son abejas, como se llama, normalmente no le llaman abejas miniaturas, porque son abejas de que andan en un lugar y andan en otro pero sí, ahorita vamos a hacer el control para así ya que poner a cargo a todas las personas que están aquí en este mercado ¿Las personas que resultaron con picaduras corren algún tipo de riesgo? Sabemos que en exceso este tipo de picaduras puede ser recopilado para un niño. Así es Normalmente cuando las personas son alergias, el problema tiene que recibir como una asistencia médica de inmediato. Así es, bueno, muchas gracias Capitán Reyes, en estos momentos, como les digo los menores ya se encuentran en el centro de salud Miguel Paparaona, los otros dos adultos siendo atendidos aquí en el mercado por miembros de también paramédicos que se han movilizado a este sector, cerrada la calle para que la gente que va a transitar por esta zona y obviamente nos vamos a quedar unos minutos más para constatar que ya ha sido controlado este enjambre de abejas que ha causado pánico y terror y sobre todo pues algunos comercios que han decidido hasta cerrar los debidos al peligro que corren en esta zona. Al pendiente compañeros de más detalles, regreso con ustedes al estudio. Bien, gracias a nuestra compañera Zuli Calix vamos a pasar de nuevo a la temática.